hola a todos aquí mr jonathan y bienvenidos una vez más a super mario land 2 golden coins ya ahora ya hemos pasado la zona calabaza pero vamos a ir a este casillo ya verán por qué bueno efectivamente no es para hacer este fail pero bueno moneta más monedas para mí parece que no aún no puedo entrar vamos a ver en el tercero pues por poco y me pilla el fantasma goomba y tenemos más monedas y listo tenemos un bu esto cerca y ahora sí pillamos la zanahoria esperamos a que el fantasma goomba pase y ahora sí así para que me dé el camino libre perfecto aún con un goomba en medio con un fantasma goomba en medio he logrado pasar bueno y ya vamos más monedas y ahora vamos por la campana vamos volando vamos volando y ahora saltamos por aquí vamos a usar las orejas y llegamos bueno aquí hay goomba fantasmas y llegamos al nivel secreto como ven había un pasaje secreto y ahora comenzamos con este nivel secreto vamos a pillar la flor bueno aunque el vuelo ya no lo pille pero bueno mejor bueno bueno todo por querer pillar navidad no pasa nada no pasa nada digo último ese ya 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 vamos no no high 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 low Salsamos y ahora vámonos, que no me pille la planta. Como ven, si uno falla en este nivel, se puede regresar y tiene que repetirlo de nuevo, así que... Uy, se estuvo cerca... Nah, debemos la vida para luego... Saltamos y no vamos a usar la bola de fuego esta vez, porque así podía caer. Uy, se escupa, casi me pilla. Y vamos, bueno, hay otra flor, pero ya la tenemos. Saltamos y... ¿serio? Ah, claro, no hundir el botón y seguir derecho. Vamos a intentarlo de nuevo. Pillamos la flor. Saltamos y... listo, eliminamos al koopa. Y listo. Saltamos. Uy, ah, claro. Hay que calcular muy bien el salto. Ya estamos de vuelta. Ahora vamos a... esta vez intentaremos abrir. Bueno... Me acabo de dar cuenta que podría haber usado las orejas de conejo más bien, para poder llegar a lo más alto, pero bueno... Cosas que pasan. Saltamos y... Atacamos al koopa por la espalda. Y... eso fue lo que no debería haber hecho, pero bueno. Toma. Saltamos. 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 Estas plataformas se caen. Vamos a pegar un brinco. Saltamos. Saltamos. Y... listo. Llegamos. Y ahora vamos a esquivar el goomba, aunque podría haber aplastado al goomba. Pero bueno. No pasa nada. Nos lo... Ups. Bueno. Mal calculado el salto. Esta vez no voy a pillar la flor. Vamos a pegar un brinco. Y... listo. Si no, que usaré las orejas de conejo para sobrevolar los muros. Mejor. Así... Podría... Evitar... Caídas como... La que vieron anteriormente. Bueno. No pillamos monedas, no matamos enemigos, pero... Vamos a pasar el nivel. Saltamos. Vamos a caer con el silo. Vamos a caer con el silo. Y listo. A eso llamo yo. Caer con el silo. Bueno. Aquí tenemos navidad extra de paso. Y hemos llegado. Perfecto. No sé si aquí antes estaban los boos, pero bueno. Los boos bailando. Y ahora vamos al cementerio. Muchos se preguntarán. Ah. Las sombrillas... Casi me pillan. Aquí parece como si estuviéramos en un techo del antiguo Japón. Toma. Esquivamos. Y... Y... Y los pillamos. Bueno. Hay que pillar el truco. Pero bueno. No pasa nada. Tocamos la campana. Y listo. No hay problema. Y entramos a una zona de agua. Ups. Pero no sin antes que me pille el pez. Vamos a ver si hay... Bueno. No sabemos si hay algún favor up o algo por el estilo. El cual pueda que lo necesite. Es posible que lo necesite. Bueno. Tenemos el hongo. Uy. Eso estuvo cerca. Opa. Ya. Ya. Seguimos... una vida extra. Opa. Ah. Ya. Y ahora. Y ahora. Buen. Ahí. Y allá. Y ahora. Vamos lentitos. Pero seguros Y pillamos Vamos a pillar la estrella Porque si Y pillamos enemigos Bueno No ganamos vida extra pero Las risas no faltaron Hay que ir cuidadosamente Y ahora Llegamos a la tubería Y ahí pillamos La puerta que nos llevará Otro pasaje secreto Si La zona de la calabaza tiene dos pasajes secretos La de Una casa embrujada y la del cementerio Y ahora vamos a este nivel Nivel lleno de planicies Y pillamos la zanahoria Vamos recogiendo moneditas Saltan Bueno Bueno Por saltar Por tratar de saltar un goomba Bueno Menos mal que no es el vacío Aunque pude haber pillado monedas Pero bueno No pasa nada Y ya Ya hemos pasado por acá Genial Bastante corto Y Aquí No me acuerdo si Antes estaba la llamita Pero bueno No pasa nada Y ahora Vamos a la zona macro Que también Hay un secreto Las hormigas Las hormigas Estas hormigas Bueno Pude haber pillado una Y Aumentar el contador de enemigos Destruidos Destruidos Pero bueno Ya lo hice Que es lo más importante Bueno Necesitaré la flor de fuego De todas maneras Para Porque hay bloques Que se destruyen Con bolas de fuego Como lo hablan Bueno Vamos a ir Toma Ahí seguramente Pillaremos Una zanahoria Que no la vamos a pillar Ahora Porque Necesitamos Si o si La bola de fuego Hay hormigas Que disparan Con un cañón Y hay hormigas Con 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 Cubas Retractiles Todo eso Y Hasta hormigas Que danzan piedras Y listo Y Pillamos Un checkpoint Checkpoint Pami Bueno Otra zanahoria Que no la vamos a pillar Y Saltamos Bueno Podría haber Podría haber Muerto por una moneda Pero bueno No pasa nada Uy Un cañón 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 Pillamos Moneditas ¿Por qué no? Y en Estos bloques Aún Hay monedas Y listo Vamos a Destruir bloques Con la bola de fuego Y en esta tubería Ahí está el pasaje En esta tubería Está el pasaje Del Wow Una estrella Genial Dos Bueno Llegamos Que es lo más importante Y ahora Aquí tenemos Un nivel De scroll Lateral Que hay que Tomarlo Con calma Saltamos Hay que calcular Muy bien Todos Todos son de scroll Lateral Si no Hay unos niveles Que son de Auto-scrolling Auto-scrolling Ups Bueno Pude haberme agachado Pero bueno Lo bueno Lo bueno de eso Es que no me devuelve Saltamos Y cogemos El champiñón Lo bueno Es que ya No nos toca Devolver No nos toca Devolver Y esta vez Voy a mantenerme Agachado Ups Eso me pasa Por destruirlo Ya sé Que voy a hacer Y listo Tenemos El champiñón Saltamos Saltamos Perfecto Aunque no haya Ganado monedas Pero da igual Importa más La vida Que las monedas Pasamos Saltamos En este bloque Y llegamos Perfecto Y temo Que lo vamos A dejar Por ahí Porque ya Si sigo Con esos Secretos Podría El video Podría Alargar Más Y eso Es Todo No se olviden De darle Like Si les ha gustado Este video Tampoco se les olvide Suscribirse Si todavía No lo están Y tampoco Se les olvide Activar la campanita Antes de despedirme Voy a enviarles Saludos A Willios Willios Del tipo Siniestro Matsuyun Gamer Chul BR Bolbasone 799 Bastrapo Negu Prots Iván Casarubias Carla Velázquez Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima Hasta luego